Es un torneo de natación en el que trabajamos el Club Argentino y el CEF. El CEF está trabajando con un proyecto especial para niños con problemas de salud, de sobrepeso en la espalda y demás. Y bueno, Marti, que dicta clases de natación. Y hoy se encuentran, es un torneo de invierno. Sí, hoy estamos en un torneito de invierno. Generalmente hacemos tres torneitos al año, no son competitivos, son masivos. Es para que ellos puedan participar, llevarse una medallita. Y que puedan sentir lo que es también un poco la competencia. Chicos, ¿a partir de qué edad están hoy aquí participando? Hay chicos de 5 años a 18. Y bueno, después vamos a hacer con los adultos a las 8 de la noche. Que tenemos de todas las edades, de 18 años en adelante. Hasta mujeres de 70 que van a participar. Haremos más o menos algo parecido, algo recreativo, más que nada. No tanto competitivo, para que pasen un buen rato. En total, ¿cuántos participantes aproximadamente? Entre CEF y Argentino capaz que 100 chicos debe haber aproximadamente, un poquitito menos. Y adultos capaz que, no sabemos ahora porque todavía no lo hicimos, pero 50 adultos capaz o más van a venir. Mucha pasión despierta esto de la natación. Sí, la verdad que sí. Los chicos vienen porque les gusta realmente. Lo que es adulto, vienen por un problema de salud y se terminan enganchando. Yo tengo un grupo, bueno, no te puedo hablar de CEF, pero en argentino tenemos un grupo que les gusta mucho competir también. Y bueno, hay también problemas de salud y les termina gustando, se enganchan. Una actividad que además se puede continuar todo el año. Sí, se hace todo el año en CEF. Se corta en noviembre cuando las clases de CEF terminan, pero se hace durante todo el año. Y la verdad es que hay mucha matrícula y en lista de espera porque los adultos les encanta y quieren venir constantemente. Así que sí, tenemos dos grupitos. ¿Chicos y adultos? Sí, tenemos un grupo de chiquitos, que es el que te comentaba recién, y dos grupos de adultos. Y como son tanta cantidad, hacemos hasta julio y después de julio cambiamos los grupos para que todos puedan tener, aunque más no sean, medio año.